¡Viva el Rey! Sí, 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 hablo ya como Juan. ¿Ahora mismo? Hola. I love you. Sí, aspira. I love you a todas, ¿vale? A todas. Oh, yeah. ¿Cómo estáis, público? ¿Lo estáis pasando bien o no? El único que quiere escuchar un oh, yeah, en toda regla. Una, dos y tres. Oh, yeah. Eso es, que viva el rock and roll. Vamos a ello. ¿Estáis dispuestos o no? ¿Gana de reír? ¿De bailar? Os vamos a poner a bailar, os vamos a poner a ser pino. Con qué cuidadito con nosotros. Vamos a ello. Vamos a hacer primero el Paso Doble a Málaga, dedicado a todos los malagueños, a todos aquellos. ¿Quién está parado, por favor? Que levante la mano todo el que está parado. Señores, vamos a dedicárselo a eso que no nos han trabado, por favor. A todos los parados, para todos vosotros. Muchas gracias. A todos los parados, para todos los malagueños, a todos los malagueños, a todos los malagueños. Por eso traigo un paso doble, le he invitado a los malagados que no pueden trabar. Los malagueños, los malagadores, que no se paran ni siquiera de calzar. Que se recorren la ciudad de punta a punta, por una oportunidad para durar. Y así, un gran trabajo que hace falta en el infierno, sin apoyo, gobiernos que no vuelven como las primas. No lo sienten que los lunes al sol desnubren toda la semana. Ellos se levantan cada día, con coraje y rebeldía, a luchar por un mañana. Siempre la constancia por bandera, la unidad más verdadera, la cabeza siempre alta. Y aunque un sindicato de presiones tienen un par de goles pa' currar, donde haga falta. Con Francisco, doble nota, esta gente que le vota, que se ve en tantas fotos arriba del hombro, y de trabajo a su ciudad. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Para todos vosotros, quiero que bailéis un poquito con nosotros. Vamos allá. Con este equipo vamos a triunfar. Y por la calle media hecha a firmar, soy el number one. La gente ya me dice a mí, el Elvis de Ciudad Arden. El chico quise parecerme a él, por eso siempre llevo este tupe. Nos apuntamos para hablar inglés. I like that you nice and beautiful face. Hey, hey, I like it. Y si quieres como yo triunfar, atento que vas a firmar. Enfrente al espejo, te pones allá. Con estas posturas, te pones allá. Las manos colgando, cadera pa' un lado. Rodillas pa' adentro, y el cuello doblado. Y ve metiendo un poco el hombro, como si él te hubiera robado. Estar acabado. Con este derecho y verás, con esta cara no va a firmar. Todo esto te diseña, ya puedes un viaje arriba pa' cantar conmigo. No vas a pasarme ya. Vente conmigo en el asco, con él y vas a disfrutar. Vente conmigo en el asco, con él y vas a disfrutar. Vente conmigo en el asco, con él y vas a disfrutar. Vente conmigo en el asco, con él y vas a disfrutar. Lechado veneno, rimina, retina, molero, si el duro con soñacos, cocido y cicuta, y en vez de morirse, cada día está más gorda la hija de puta. Ya me voy, lindón. Ya me voy, lindindón. Ya nos vamos, que coñazo con el timbre. Ya nos vamos, que caminón. Que domino, que mañana trabajamos. Y en un salto, pues la de pesador. Ya me tengo que marchar. Ya se está acabando nuestro tiempo. Se acaba el poco bien. Ya he cumplido uno de mis sueños. Poder volver aquí. Y cantar junto a ti. Y después de la actuación, estos reyes se quedan con esto. Llenarme de ilusión. Es un premio que no tiene precio. Que vida lo hagan hoy. Gracias de corazón. Si la tristeza no te deja ver, si en estos tiempos sientes no podés, no te preocupes, todo cambiará. Hoy ser feliz. Que mañana te olvida, la actuación se acaba ya. En la calle se vive en el mar. No vayas a pasar. Que se te ha ido a alucinar. No dejes de soñar. Y vamos a disfrutar. Y vamos a disfrutar. Y vamos a disfrutar. Y vamos a disfrutar.